Hola, hola mi gente y amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernández. Un día más y un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Caibarín que se encuentra en la provincia de Villa Clara, en la costa centro-norte de Cuba. Hoy que es martes 16 de abril del 2024. Siempre esperando que me acompañen y como les digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Una vez más mi gente, por acá, por la carretera. Ahora, Caibarín Remedio, por donde mayormente comienzo mi video de recorrido por calle y barrio de Caibarín, recogiendo el ambiente del cubano de Caibarín. Hoy ha hecho un día claro, con bastante sol, pero está un fresco bastante fuerte y se siente agradable. Sí, porque a veces el aire circula caliente. Son las cinco y cuarto de la tarde ahora. Ya por acá, muy próximo a la entrada oficial al pueblo. Este tramo que siempre lo pongo en casi todos mis videos. O en la gran mayoría. Ahí el cartel de la entrada al pueblo. Caibarín, la Villa Blanca, como llaman a nuestra vía. y el monumento al cangrejo. Como siempre digo, por las grandes corridas del cangrejo de la tierra, por nuestro territorio. Lo digo todos los días que hago este tipo de recorrido, porque si lo dejo decir, siempre aparece una persona en el canal que me dice ¿Y el cangrejo por qué? Si no menciono el porqué del monumento al cangrejo. Ya me ha pasado varias veces. Bienvenidos. Césped, la calle que entra al pueblo desde su final buscando sus comienzos allá al norte de Caibarín, en el litoral, en la costa. Césped que hoy es avenida 11 por la numeración actual de las avenidas y las calles. Bueno, me encuentro acá con amigos de Caibarín, los padres de caibarineses ausentes que tenemos amistad, acá en su casa en el reparto Pilar. Bueno, mi gente, ahora estoy por acá, por Zaya, esquina con Alonso. Bajando por Zaya. Por Zaya, ahora bajando para la avenida 23, la esquina con 23 Cuarta. Así se conoce de antaño, la esquina del 20 de mayo. Y recuerda algo. Vamos. salí ahora para la esquina con 25 quinta como se conoce esta calle también desde antaño con 25 quinta como se conoce esta calle ahora para la esquina con Lizzi esquina con Lizzi por acá bueno por acá estoy nuevamente por Zaya pero para tomar por acá por comercio que es la avenida 33 de Caibarín zona de Lesbú por esta escuela secundaria conocida como Lesbú comercio para la esquina con Leóncio Vidal que es 24 y por Leóncio Vidal voy a tomar a mi izquierda dejando atrás comercio por el fondo de Lejú buscando ahora para la esquina con progreso 35 voy a tomar ahora por 35 a mi izquierda de Leóncio Vidal regresando para otra esquina de la calle Zaya la calle 22 esquina de Zaya transitando por progreso 35 sigo por progreso 35 buscando por progreso 35 buscando por progreso 35 la esquina con Narciso Lope 35 y por Narciso Lope voy a tomar una vez más en sentido a las palmitas este barrio conocido así donde estuvo el antiguo terreno de pelota ya en los finales de casi que en los finales de Narciso Lope que en la calle 20 de Caibarín que en la calle 20 de Caibarín que en la calle 20 de Caibarín Esta casita de reparto de casa conocida como Las Palmitas, popularmente, así como Las Palmitas. Está para la esquina con la avenida 39. Los finales de 39, con la línea, como se le conoce esta parte de acá, 39 esta, que tomé a la izquierda, que su nombre es María del Carmen Chosaya, el nombre de la benefactora de Caibarín. Siempre lo menciono cada vez que pasa por una esquina de esta. Eso no se puede olvidar. Y ya por aquí para la esquina, con Luz Caballero, la calle 18 de Caibarín. Y por aquí voy terminando este video, mi gente. Sí, mi gente, así me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.